Los efectos de la marihuana. Se está hablando cada vez con más frecuencia de la utilización lúdica de la marihuana. Cuidado, con la marihuana no se juega, no se juega. La marihuana es terrible en sus efectos. Destroza a la persona que la usa y la dispone para ir a toda clase de alucinógenos disponibles. Los efectos de la marihuana. Cuidado. La marihuana hace a los hombres esclavos de una pasión inigua. La pasión por la marihuana. La marihuana es el antecedente de todos los vicios. De todas las claudicaciones. De todos los daños que puede padecer una persona. Marihuana recreativa. Eso no existe. Pero se está imponiendo. Y hay que entender que están ganando la partida. Se empieza por la marihuana y dónde se termina. Es increíble lo que ocurrió el día de ayer y más difícil de entender es que haya gente, doctor Fernando, políticos que se supone representan a una porción de la sociedad celebrando que se haya aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 002 de 2022 que pretende que haya una regulación de la marihuana para el uso adulto. De hecho, sorprendió en medio del debate un pronunciamiento que yo no sé si alguien lo veía venir de un representante de la Cámara que fue elegido por el partido Oxígeno Verde que es el de Ingrid Betancourt y que posteriormente renunció a Oxígeno Verde. Renunció, no. Lo expulsaron de Oxígeno Verde. Lo mismo que hicieron con Humberto de la Calle. Daniel Carvalho ha sido concejal. Ahora es representante de la Cámara y esto fue lo que dijo en medio del debate para sorpresa de todos. Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos representantes. ¿Quién sabe usted que soy un enfermo? Le digo, la semana pasada, como cada año, me hice 18 exámenes médicos. El doctor lo revisó y me dijo que estaba muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo. Yo le pregunté, doctor, ¿y la marihuana? Me dijo, tranquilo. Me muevo el representante que a mí el consumo de marihuana... Nos digan quién fue el médico para no ir a visitarlo porque pues si considera que otras sustancias que también son problemáticas para el cuerpo, como puede ser la sal o el azúcar, son menos peligrosas que la marihuana, pues vaya médico, menudo el que se ha conseguido de este representante. De quien nos preguntamos si se declaró impedido para votar porque no debía poder votar un proyecto de ley que en últimas termina beneficiando su propia situación. Y él dice que está divinamente y que ha triunfado en todo en la vida. Pues no está divinamente, que es capaz de proponer un proyecto para que se autorice el consumo de marihuana. Lo que de paso significa autorizar la producción de marihuana. ¿No? Demar, yo no puedo prohibir, permitir, perdón, el consumo y prohibir la siembra y el tráfico de la marihuana. De manera que quedamos en manos de los marihuaneros. Y la marihuana es altamente lesiva para la salud emocional, para la salud espiritual. La marihuana es un veneno. Así diga este señor lo contrario y diga que él es una maravilla de persona. Pues no es una maravilla de persona que esté en este proyecto entre manos. Esa es la prueba, probacio probatísima, de que el señor está enfermo. ¿A cuántos niños le va a hacer daño? ¿A cuántos jóvenes le va a destruir la vida? ¿Con cuántas familias va a acabar la marihuana? Yo insisto en un librito que nadie quiere publicar. Las llaves falsas. Las llaves falsas de la marihuana. La marihuana la estudiábamos en nuestro curso de Derecho Penal Especial con el profesor Grisandro Martínez Úñiga. Y nos mostraba lo que son los marihuaneros y lo que queda de ellos como seres humanos. Así como este personaje que está proponiendo el uso y el abuso de la marihuana. Por ahí se empieza. ¿Y a dónde vamos a parar? Hay que decirlo. Con la excusa, doctor Fernando, de estos políticos. Excusa que me parece la más traía de los cabellos. De que no, de que la lucha contra el narcotráfico fracasó. Entonces fumémonos todo lo que hay porque como ya fracasó la lucha contra las drogas. Entonces no luchemos más con ellas sino que convirtámonos en consumidores. Más o menos es lo que en últimas pretenden. Con una crítica que me parece razonable es así respecto de la misma Corte Constitucional. Permitir el consumo pero penalizar el porte. A ver, o todo o nada. Pero estamos en una situación en la que se permite pero se persigue. Y es ahí donde empezaron a abrirles la puerta y ya vamos por primera vez, doctor Fernando. Este proyecto se ha presentado no sé si cinco o seis veces. Este mismo proyecto. La han cambiado de nombre. Se ha llamado uso de marihuana recreativa. Ahora le llaman uso de marihuana, uso adulto de la marihuana. Se llama el proyecto ahora. Y por primera vez pasa en la plenaria de la Cámara. ¿Y por qué adulto? ¿A partir de qué edad es lícito el consumo y el tráfico con la marihuana? ¿A partir de qué edad? ¿Y a partir de qué edad es lícito el tráfico? ¿A partir de qué edad se puede vender marihuana en las esquinas? ¿A partir de qué edad se puede vender marihuana a los jóvenes que entran a una fiesta y a los niños que están saliendo del colegio? A ver, ¿a partir de qué edad? Porque adulto, en la terminología colombiana, es el que salió de la niñez a los 14 o a los 12 años. Entonces ahí tenemos pues ese problemita. La marihuana dueña de nuestro destino. La marihuana dueña del país. Y si es lícito el uso de la marihuana es porque es lícito sembrar la marihuana, es porque es lícito recogerla, es porque es lícito traficar. ¿Usted qué lleva ahí? Yo, una marihuanita. Una marihuanita autorizada. Entonces al lado lleva la cocaína, la cocaína autorizada. Y después el fentanilo. Y después, pues todo lo demás. Todo lo demás. Con las drogas ha de usarse una posición uniforme y clara. O están prohibidas o están permitidas. Si están permitidas, podemos estar asistiendo al fin del género humano como lo conocemos. Con una marihuana uno es capaz de cualquier cosa, hasta de presentar un proyecto para autorizarla. ¿No? De manera que a este, claro, a este señor que se siente tan orgulloso de su destino, no hay que decirle, usted está tan enfermo de la marihuana que es capaz de proponer un proyecto para que cualquiera use marihuana. ¡Qué horror! 105 votos a favor. Son 188 los miembros de la Cámara, doctor Fernando Leyentes. 105 a favor contra 33 de ese proyecto de ley 002 de 2022. Impulsado, entre otros, por Juan Carlos Lozada, que es un animalista. Este es uno de los congresistas que cree que tiene que acabarse todo lo que tenga que ver con espectáculos con animales. Pero vea lo interesante. Detesta los espectáculos con animales, pero le parece muy bien que la gente consume marihuana. Y Carlos Ardila, que es otro de la bancada de gobierno, que buscan impulsar el tema de eliminar las restricciones para el consumo recreativo del cannabis en mayores de 18 años, que es lo que dice el proyecto de ley que ayer tuvo su segundo debate en la Cámara de Representantes. Néstor Osuna, el ministro de Justicia, dijo que este es un gobierno de cambio y ese cambio tiene uno de sus puntos neurálgicos en una nueva política de drogas que elimine las bandas de narcotráfico, la penalización del cultivo a los campesinos pobres. Obviamente el gobierno está absolutamente complacido con este proyecto de ley que de alguna forma le cumple, aparte de su electorado, en cuanto al cambio del enfoque de la lucha contra las drogas, que no debería llamarse lucha porque ya no es lucha, ya es adhesión a las drogas porque lucha no se puede llamar cuando se permite el consumo de sustancias psicoactivas. Y a los campesinos pobres, como le parece. Y entonces hasta cuándo es pobre un campesino y hasta cuándo se le permite y hasta cuándo no se le permite que plante marihuana y que plante coca. Y qué diferencia hace lo uno de lo otro y cómo hace el Estado para enfrentar la cocaína permitiendo la marihuana. Absolutamente imposible. Es el comienzo del fin. La marihuana destroza la vida de la gente. Padres de familia, entiéndanlo. Cuidado con la marihuana. Cuidado con los cuentos que les traen a sus hijos de que la marihuana no es adictiva, de que la marihuana no es dañina. La marihuana es terrible para la salud mental de la gente, para su salud emocional, para su capacidad de concentración, para todo. La marihuana destruye el ser humano y lo convierte en un animalito. Es así de fácil. A los animalistas pues les convendrá esto mucho, de que la gente esté dedicada a la marihuana. Bueno, Demar, vienen marchas. Vienen otras marchas que siguen a la marcha pasada, que tuvo una grande afluencia de gente, y marchas que están protestando contra un estado de cosas con los que la gente no está de acuerdo. La gente no está de acuerdo con lo que está pasando. Y estamos en una situación gravísima desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde todos los puntos de vista estamos en una grave situación. Existen una serie de bandas y de grupos armados al margen de la ley, de los cuales su principal motor de financiación son los cultivos ilícitos. Es el microtráfico. Y del cual, dentro del microtráfico, en gran medida, el cannabis hace parte del motor de su dinamización de las rentas ilícitas. O me dirán a mí entonces que el clan del Golfo, y los caparros, y los LN, y las disidencias, no están en la comercialización o en la producción del cannabis. ¿Y qué pasa con la dinamización de la renta ilícita, que se toma las estructuras de las bandas criminales en todas las ciudades de Colombia? ¿Qué pasa con las ollas del microtráfico, que castigan a todas las ciudades de Colombia? ¿Qué respuesta le damos nosotros a los alcaldes, a los gobernadores, a las ciudadanías, a las familias, a los padres de familia, cuando en este acto legislativo no está quedando de manera precisa? Representante Lozada, y seguramente ahorita usted también nos hará su exposición. ¿Por qué no está previsto la modulación, la corrección, la protección de los entornos vulnerables para los menores de edad? Les pregunto a quienes son padres de familia y madres en esta... Yo tengo un hijo de 15 años, a mí la verdad no me importa cómo se viste, cómo se peina, de qué color se pone el pelo, pero yo sí, es una posición personal, esperaría que no consumiera absolutamente nada, ni alcohol, ni tabaco, y mucho menos marihuana, y otras drogas para estudiar, especializarse, y llegar ojalá a un doctorado. Son posiciones personales. Yo invito aquí a la reflexión a cada uno de ustedes, qué es lo que esperarían de sus hijos. Y aquí tengo algunos argumentos que se han discutido en otras ocasiones. Primero que todo, en el mundo hay 195 países y que sólo 5, 5 han legalizado el uso de la marihuana para recreación. En Estados Unidos, de 50 estados, sólo 16. Entonces preguntémonos por qué esas grandes potencias con todos los presupuestos de salud y seguridad que tienen no lo hacen. ¿Y por qué lo vamos a hacer nosotros acá en Colombia? Segundo, quitar el mensaje legal de que es prohibido es romper la barrera, es mandarle un mensaje a la población, especialmente a los jóvenes. Hay un estudio en España que demuestra que al permitirse el consumo se aumenta en 11 veces la posibilidad de que un joven decida probar, consumir por primera vez una droga. Es falso que en los países donde se ha legalizado se termina el uso o el narcotráfico y los casos son claros. En el estado de California, el estado apenas maneja el 80, perdón, el estado no maneja el 80, 90% del negocio. En Uruguay, el estado sólo controla el 25% del negocio. Como la marihuana no se va a poder exportar, pero sí vamos a promover que se pueda vender en nuestras calles, en coffee shop o como les vayan a llamar más adelante, vamos a terminar aumentando la producción de marihuana. Va posiblemente a haber sobreproducción, va a haber disminución inclusive del precio, no solamente facilitar el acceso. Por eso, en los países donde se ha legalizado, aumenta inmediatamente el consumo en la población y en la población también menor de 18 años. Ojo con eso, porque el ministro de justicia y el gobierno deberían decirnos cómo van a hacer para evitar que no aumente el microtráfico y ahora cómo vamos a evitar que mayores de edad compren la droga, primos, parientes, amigos mayores y le vendan a los menores de edad. Cómo el estado colombiano logra detener lo que en muchos países que se ha legalizado ha sucedido y es que se aumenta el presupuesto de salud pública. Hay estudios concretos de estado donde el presupuesto de los hospitales se aumentó porque se aumenta el número de consumidores. En ese sentido, no es cierto que vamos a tener más recursos para mejorar la salud, para la prevención, no. Se va a aumentar el gasto también en nuestro país. Quiero también mencionar que donde se ha legalizado se tiende a pasarse a drogas más duras. Cuando se legalizó en Estados Unidos el alcohol, se pasó a aumentar el consumo de la marihuana por allá en los años 30. Entonces, yo quiero cerrar con ese tema y me parece muy importante. Aquí nosotros lo que terminamos haciendo es promoviendo el consumo. Y hoy existe la dosis mínima. Hoy el que quiera consumir puede hacerlo. Por favor, pensemos en los que no consumen y en los que están por nacer y en los que están en los colegios que no vamos a poder detener que le lleguen con las ventas de droga. Yo creo que esta es una discusión de salud pública y de seguridad nacional que la Cámara debe evitar y por eso yo invito a votar negativo y respaldo la proposición de archivo que lideró el representante Holmes Echavarría. Lo primero es que yo no sé si el ministro de la policía habrá un pasito para que no lo escucharan. Pero yo digo algo totalmente reprobable y es que a él le parecía terrible que echaran a los niños de los colegios por consumir droga pero no le parecía terrible el hecho de que los niños de Colombia consumieran droga y esto es algo reprobable viniendo del ministro de la policía de la República de Colombia un país golpeado por el narcotráfico pero bueno para los representantes que aplauden esta ley y para las barras esto no es la gran panacea ya la Corte Suprema la Corte Constitucional ha prácticamente internalizado el consumo de Marihuana entonces a él hubiera gustado más que los jóvenes que estaban acá arriba en las barras aplaudiendo que un congresista de la República y que los 20 años viniendo Marihuana mejor estuvieran aplaudiendo más dosis mínimas de educación más dosis de salud más dosis de deporte más dosis de recreación más dosis de cultura eso es lo que se debería más bien estar aquí debatiendo en el Congreso de la República a mí me sorprende mucho la izquierda de este país porque para una cosa se pierde el libre mercado y el capitalismo pero para otra cosa se sataniza y esto a qué va porque sataniza la industria a su carrera sataniza la industria de los alimentos ultraprocesados y eso sí es tan mal y no hay que poner en cuentos pero le sacan toda la bondad a la industria del canales todo lo bueno a la industria del canales que al final termina siendo una droga yo no es que esté en contra de la gente del consumo amarilluano que se la quiera vender que se la venga yo defiendo la libertad pero a mí sí me quedan unas preocupaciones con respecto a esto que pido 30 segundos más porque ya se va a acabar el tiempo aquí se está hablando de despenalizar el consumo pero dónde se va a regularizar el comercio indirectamente lo que estamos aprobando aquí es fortalecer más de las bandas criminales de Colombia porque estamos permitiendo que los consumidores accedan a la marcuada con su dinero y financien a las bandas criminales que hoy el comercio de esta industria no va a estar regularizado a la hora de que aprobemos esto entonces yo quisiera relojarle a los ponentes de este proyecto muy amablemente que nos muestren un documento en donde por lo menos reconozada o muestren de qué manera van a regularizar la comercialización de la marcuada porque hasta ahora lo que estamos haciendo aquí es fortalecer la pata criminal porque es como decir y ya voy a finalizar los cabros son legales después de comprar cabros pero es un legado de un constitucional que nos muestren lo que está la pata se mantiene